Señor, te enfieras, te enfieras Señor, te enfieras Señor, te enfieras de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, ven, ten piedad, piedad, Cristo, ten piedad de nosotros, ven, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Pasa a los hombres, te ama el Señor, gloria a Dios, en las alturas, en la tierra, pasa a los hombres, pasa a los hombres, te ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te bendecimos, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, te damos gracias, por tu inmensa gloria. Señor, Dios, crey celestial, Dios, a mi bella, a mi bella, a mi bella, a mi bella, Señor, Dios, a mi bella, 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 a mi bella Señor, Hijo Único, Jesucristo. Amo, Amo, Amo. Amo, Amo, Amo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Amo, Amo, Amo. Amo, Amo, Amo. Tú que quitas los pecados del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que reinas con el Padre, ten piedad de nosotros. Amo, Amo, Amo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video